Gorra 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Ven 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 Comprobar 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 Nunca 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 Risa 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 Néstor Risa Pobina Ven, ven. Comprobar, comprobar. Trabajo, trabajo. Nunca, nunca. Risa, risa. Rico, rico. Disfrutar, disfrutar. Jugar, jugar. Descanso. 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 Perder. 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 Brazo. 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 Zorro. 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 Saber. 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 Hijo. 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 Corres. 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 permanecer 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 bajo 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 tenis 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 descanso descanso perder perder brazo brazo zorro zorro saber saber hijo 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 correr correr permanecer 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 bajo bajo tenis 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 aprender 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 redondo 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 caramelo 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 grande 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 tratar 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 silla 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 vegetal 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 enseñar enseñar hacer 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 poner 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 aprender 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 redondo 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 caramelo caramelo grande 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 tratar 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 silla 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 vegetal 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 son enseñar enseñar hacer hacer rojo 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 amigo 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 bastante 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 plato 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 cocina 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 dormir calentar 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 sensación 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 ojo 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 presente 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 rojo rojo amigo amigo bastante bastante plato plato cocina cocina dormir dormir calentar calentar sensación sensación ojo 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 presente 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 nariz 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 dar 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 familia 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 Conjunto Verde Verde Beber 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 Triste 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 Rodilla 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 Rápido 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 Enfermo 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 Dar Dar Familia Familia Conjunto Conjunto Verde 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 Triste. Triste. Rodilla. Rodilla. Rápido. Rápido. Enfermo. Enfermo. Anillo. 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 Muy. 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 Cuchillo. 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 Sándwich. 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 Debajo. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Ventoso. 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 Corto. 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 Corto Mira 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 Clima 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 Anillo Anillo Muy Muy Cuchillo Cuchillo Sandwich Sandwich Debajo Debajo Tal vez Tal vez Ventoso Ventoso Corto 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 Mira 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 Clima Clima Abierto 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 Pulgar 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 Bolso 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 Cerrar 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 Lavar 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 Sueño 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 Cuando 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 Cepillo 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 Gato 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 Estudiar Gato Estudiar 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 Abierto Abierto Pulgar Pulgar Bolso Bolso Cerrar Cerrar Lavar Lavar Sueño Sueño Cuando Cuando Cepillo Cepillo Gato Gato Estudiar Estudiar Corbata 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 Pintar 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 Solo 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 Ente 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 ambos arroz crecer mermelada mermelada azul 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 alabanza alabanza corbata corbata pintar solo solo entre entre ambos ambos arroz arroz crecer 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 mermelada mermelada azul 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 alabanza alabanza elefante 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 terminar hormiga 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 enfermera 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 alegre alegre Alegre. Alegre. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Querer. 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 Correcto. 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 Sonreír. 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 Amarillo. 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 Elefante. Elefante. Terminar. Terminar. Hormiga. Hormiga. Enfermera. Enfermera. Alegre. Alegre. Antes de. Antes de. Querer. Querer. Correcto. Correcto. Sonreír. 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 Amarillo. Amarillo. Conducir. 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 Piso. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Comienzo. 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 Llevar. 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 Necesitar. 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 Pedir. 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 Tener. 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 Reloj. 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 Débiles. 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 Conducir. Conducir. Piso. Pedir prestado. Pedir prestado. Comienzo. Comienzo. Llevar. Llevar. Necesitar. Necesitar. Pedir. Pedir. Tener. 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 Reloj. Reloj. Débiles. Débiles. danza costoso llorar 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 perro 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 sobrino sobrino fuerte 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 hornear 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 pierna 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 oso danza danza llorar costoso costoso llorar 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 bot 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 sobrino 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 fuerte 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 hornear 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 pierna 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 feliz 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 pobre 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 pegamento 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 otoño 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 Otoño. Pimienta. 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 Detener. 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 Tenedor. 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 Negro. 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 Escucha. 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 Pobre. Pobre. Pegamento. Pegamento. Otoño. Otoño. Pimienta. Otoño. Otoño. Tenedor, negro, negro, escucha, escucha, ¿dónde?, ¿dónde?, completo. Completo, 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 saltar, 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 saltar. Gritar, gritar, gritar. Codo, codo, codo. Codo, boca. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hasta. 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 Tienen Espcieses. La Kola. yori. Mantener. 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 LIMPIAR SENTAR 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 COMPLETO COMPLETO SALTAR SALTAR GRITAR GRITAR CODO CODO BOCA BOCA LO SIENTO LO SIENTO HASTA HAST MANTENER MANTENER LIMPIAR 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 SENTAR SENTAR A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE PAGA 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 Cortar Cortar Borrador 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 Tomar 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 Guay 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 Después 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 Escritorio 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 feo 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 a través de a través de paga paga lento lento cortar cortar borrador borrador tomar tomar guay guay después después escritorio escritorio feo feo preocupación 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 entender 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 Delgado 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 Cebra 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 Canta 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 Hambriento 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 Estar 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 Ropa 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 Siempre 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 Cena 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 Preocupación Preocupación Entender 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 Delgado 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 Cebra Cebra Canta 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 Hambriento 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 Estar 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 Dice Leche 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 Fútbol 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 Bonita 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Chaqueta 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 Azúcar 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 Bombero 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 Homero 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 odio espectáculo espectáculo leche fútbol bonita bonita salón de clases salón de clases chaqueta chaqueta azúcar azúcar bombero bombero hombro hombro odio 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 espectáculo espectáculo huevo 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 sobrina 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 puerta 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 decir 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 cambio 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 hijo hija 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 atrás atrás cuello 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 juicio de la el la hu poesia el el Huevo. Huevo. Sobrina. Sobrina. Puerta. Puerta. Decir. Decir. Cambio. Cambio. Hija. Hija. Comprar. Comprar. Atrás. Atrás. Cuello. Cuello. Pasar. Pasar. Patata. 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 Joven. 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 cocinar antiguo dentista 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 dedo 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 punto 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 comida 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 sombrero 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 juntos 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 patata patata joven joven cocinar cocinar antiguo antiguo e Dentista. Dentista. Dedo. Dedo. Punto. Punto. Comida. Comida. Sombrero. Sombrero. Juntos. Juntos. Llamada. 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 Llenar. 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 PIE. 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 MOVIMIENTO. MOVIMIENTO. Movimiento Movimiento Abajo 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 Gracias 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 Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Escribir 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 Soplo 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 Flor. 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 Llamada. Llamada. Llenar. Llenar. Pie. Pie. Movimiento. Movimiento. Abajo. Abajo. Gracias. Gracias. Dedo del pie. Dedo del pie. Escribir. Escribir. Soplo. 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 Flor. Flor. Nadar. 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 Cuaderno. 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 Pequeña. Pequeña. Cambiar. 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 Rana. 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 Tío. 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 Alto. 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 Delfín. 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 Contar. 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 Nadar. Nadar. Cuaderno. Cuaderno. Almuerzo. Almuerzo. Pequeña. Pequeña. Cambiar. Cambiar. Rana. Rana. Tío. Tío. Alto. Alto. Delfín. Tío. Delfín. Contar. Contar. Cerdo. Cerdo. Cerdo Cerdo Pensar 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 A A A Ayuda 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 Jumpan 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 Oreja 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 Estudiante 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 Abuela Caminar 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 Serpiente 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 Cerdo Cerdo Pensar Pensar A A Ayuda Ayuda Jumpan Jumpan Oreja Oreja Estudiante 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 Abuela 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 Caminar 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 Serpiente 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 Sostener 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 Temprano 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 Pecho 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 Pato 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 Espere 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 Empezar Empezar Seguir 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 Afuera Afuera Cara 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 Cuerpo 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 Sostener Sostener Temprano 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 Pecho 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 Pato 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 Espere 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 Afuera. Cara. Cara. Cuerpo. Cuerpo. Mojado. 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 Detrás. 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 Conejo. 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 Madre. 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 Correo. 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 Sucio. 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 Ratón. 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 Vestir Púrpura 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 Fácil 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 Mojado Mojado Detrás Detrás Conejo Conejo Madre Correo 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 Sucio Sucio Ratón 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 Vestir 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 Fácil 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 Visitar 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 genial 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 león 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 desayuno 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 vivir 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 obtener 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 morir 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 otra vez diente 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 caliente 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 visitar 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 genial genial león 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 desayuno 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 caliente 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 diente caliente caliente jalar 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 ir 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 pantalones 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 cabra 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 camisa 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 agradable 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 Amor 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 Pez 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 Bueno 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 Giro 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 Jalar Jalar Ir Ir Pantalones Pantalones Cabra Cabra Camisa 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 Agradable Agradable Amor 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 Pez 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 Bueno 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 Giro 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 Profesor 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 Sediento 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 ¡Grueso! ¡Dibujar! 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 ¡Por! 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 ¡Carne de vaca! ¡Carne de vaca! ¡Carne de vaca! ¡Carne de vaca! ¡Reunirse! 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 ¡Padre! 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 ¡Pardre! ¡Toque! 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 Cerdo 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 Profesor Profesor Sediento Sediento Grueso Grueso Dibujar Dibujar Por Por Carne de vaca Carne de vaca Reunirse Reunirse Padre Padre Toque Toque Cerdo Cerdo Caballo 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 Nublado 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 Volar 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 Ver 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 Falda 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 Barato 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 Hablar Hablar Mano 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 пой Vender 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 Frío Frío Caballo Nublado Nublado Volar Volar Ver Ver Falda Falda Barato Barato Hablar Hablar Mano Mano Vender Vender Frío Frío Picar 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 Estómago Estómago Abrio Estómago Abrio 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 Ahora O Leer en 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 ausente 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 invitación picar estómago agrio agrio ahora excusa excusa leer leer enviar enviar en 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 ausente 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 invitación invitación regla 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 alrededor 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 seco 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 salado 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 empujar 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 captura 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 hermoso hermoso freír recoger recoger libro 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 regla regla alrededor seco seco salado empujar empujar captura 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 hermoso hermoso freír freír recoger 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 libro libro enojado 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 hervir 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 malo 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 voleybol 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 vaca 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 matar 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 solo 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 gris 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 agua 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 utilizar 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 Utilizar, utilizar, enojado, enojado, hervir, hervir, malo, malo. Voleibol, voleibol, vaca, 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 matar, matar, solo, 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 gris, gris, agua, agua, Utilizar, utilizar, Esperanza, 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 Lápiz, 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 comer llegar 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 responder 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 dulce 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 enfermos 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 pollo 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 difícil 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 amargo 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 lápiz lápiz comer 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 desempear obligator contiene de los enfermos Enfermos Pollo Pollo Difícil Difícil Amargo Amargo Tigre 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 Tía 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lección 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 Béisbol 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 Seguro 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 Largo 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 Abuelo 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 Bicicleta 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 ENCONTRAR TIGRE TÍA ME GUSTA LECCIÓN LECCIÓN BÉISBOL BÉISBOL SEGURO LARGO LARGO ABUELO ABUELO BICICLETA ENCONTRAR 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 ENCONTRAR